En estos días estoy, conozco a una mujer, admirable por demás Vamos a usar ese adjetivo Estás siendo muy irónica Ana María, que te conozco Eh, que tiene 10 hijos Oh my god Y está embarazada del número 11 Ok, que bonito Me sorprendo, ¿no? Porque yo con una estoy pariendo todavía Ya Yo le pregunto a ella, ay concha, le que gentío Le digo yo, además no era de mi gentilicio Y yo le digo, ¿y tienes ayuda? Le pregunto yo Y me responde, sí, la ayuda de Dios